Huracán de Monte Carlo tendrá una nueva prueba como local en el torneo federal B cuando reciba a Fontana de Resistencia Chaco el domingo desde las 15.30. El cotejo que corresponderá a la quinta fecha de la zona B Litoral Norte contará con el arbitraje de Matías Rodríguez de la Liga Regional Overeña. El Globo llega con mayor confianza a este desafío ya que en la fecha pasada pudo hacerse fuerte como visitante al superar a defensores de Vilelas por 3 a 2 en un juego que se definió a favor de los misioneros en el último minuto. Con esa inyección anímica los orientados por Darío Giller intentarán recuperarse del debut con caída en su cancha para regalarles una alegría a todos sus seguidores y así seguir escalando la tabla de posiciones donde hasta ahora acumulan cuatro unidades. Del otro lado estará un elenco chaqueño que sigue sin poder despertar ocupando los últimos puestos con tres puntos producto de tres empates y una derrota. Para la ocasión habría dos modificaciones con respecto al encuentro anterior. Maciel vuelve luego de la suspensión en lugar de Nicolás Portillo en el sector defensivo, mientras que Silva, el héroe en resistencia, irá desde el inicio por Guzmán o Bormán.